Oh, que lejos estoy, pero en camino voy Tú siempre fuiste la razón, por ti soy mi mejor versión Que se detenga el universo de una vez Si tú no estás conmigo noche y amanecer Y si por si acaso no me di a entender Quise decir que volveré Y si el destino se empeñara Y este es un viaje sin final Te encontraré en aquel lugar Donde todo vuelve a empezar Que se detenga el universo de una vez Si tú no estás conmigo noche y amanecer Y si por si acaso no me di a entender Quise decir que volveré Que se detenga el universo de una vez Si tú no estás conmigo noche y amanecer Y si por si acaso no me di a entender Quise decir que volveré Que se detenga el universo de una vez Si tú no estás conmigo noche y amanecer Y si por si acaso no me di a entender Quise decir que volveré Volveré ¡Fuck yes!